Si estás pensando en dejarme, espero que reflexione Si estás pensando en dejarme, espero que reflexione Por favor no me abandone, solo no quiero quedarme Y si puedes perdonarme, pase con tus condiciones Por favor no me abandone, solo no quiero quedarme Y si puedes perdonarme, pase con tus condiciones Yo no quiero que tú me dejes solito, no quisiera que tú me dejes mujer Tú tienes que comprender que yo a ti te necesito Yo no quiero que tú me dejes solito, no quisiera que tú me dejes mujer Tú tienes que comprender que yo a ti te necesito He cometido un error y eso no lo he negado He cometido un error y eso no lo he negado Te estoy enamorado y tú lo sabes mi amor Y piensa bien por favor, en los años de casado Yo no quiero que tú me dejes solito, no quisiera que tú me dejes mujer Tú tienes que comprender que yo a ti te necesito Yo no quiero que tú me dejes solito, no quisiera que tú me dejes mujer Tú tienes que comprender que yo a ti te necesito Si yo a ti no te quisiera Si yo a ti no te quisiera Si yo a ti no te quisiera Te juro que yo aceptara Que tú a mí me abandonaras Y de mi lado te fueras Todo eso yo lo hiciera Si yo a ti no te adorara Yo no quiero que tú me dejes solito, no quisiera que tú me dejes mujer Tú tienes que comprender que yo a ti te necesito Yo no quiero que tú me dejes solito, no quisiera que tú me dejes mujer Tú tienes que comprender que yo a ti te necesito Muchísimas cosas bellas, nosotros hemos compartido Muchísimas cosas bellas, nosotros hemos compartido Debemos estar unidos Como el cielo y las estrellas Y no tener más querellas A mi Dios siempre le pido Debemos seguir unidos Como el cielo y las estrellas Y no tener más querellas A mi Dios siempre le pido Yo no quiero que tú me dejes solito, no quisiera que tú me dejes mujer Tú tienes que comprender que yo a ti te necesito Yo no quiero que tú me dejes solito, no quisiera que tú me dejes mujer Tú tienes que comprender que yo a ti te necesito